Aquí los Castro Bro, te voy a dar un drill para que trabajes en la separación de tu cuerpo antes de darle esa bola. Si quieres más poder, hay que separar. Separar el cuerpo de arriba con el cuerpo de abajo y ahí darle a su camba de la bola. Quédate ahí. Sencillo. En este drill, tú vas a poner los pies juntos, vas a arrodillarte un poquito. ¿Qué digas? Arrodillarte no, este... Doblar tu rodillo un poquito. Doblar tu rodillo un poco. Doblar tu rodillo un poco. Vas a poner las manos cerca de tus hombros y lo que vas a hacer es esto. Cuando vas a separar, normalmente la separación se combina del cuerpo de abajo, de la cintura para abajo va para adelante y la cintura para arriba se queda atrás. No puede ir, si los dos van al mismo tiempo no hay separación. Hay gente que busca separación en las manos. Yo personalmente no trato de buscar separación en las manos porque ya se combina con tres componentes. Yo no quiero tener mano, hombro, no. Aquí vamos todos juntos. O sea, cuando el cuerpo de abajo va hacia adelante, yo lo único que hago es cerrar los hombros un poco a dirección hacia la bola o hacia el pichel allá, no tan cerrado. El knob, esta parte de aquí va para el cachel, para el pie de los cachel o para las rodillas del cachel, allá abajo. No para acá, no para allá, no para acá. Y al mismo tiempo que separo, trato de conectar la escápula con la columna vertebral. Así. Aquí. ¿Ok? Eso es separación. Si tú puedes ver, enséñale a alguien ahí. ¿Vieron? ¿Vieron cómo él separa antes de darle esa bola? El cuerpo de arriba se queda atrás cuando el cuerpo de abajo, la parte de abajo va para adelante. Eso es crear separación. Es como esta, un Stretchy Bend. Más lo estira, más power tú tienes, más la mecánica trabaja sola. Eso es lo más que queremos. A ver, si no la estira, no hay poder. Si la estira, después ahí es que viene el snap, el cantazo de verdad, el fuetazo. Este drill, para ayudarte a separar, tú vas a poner los pies juntos, vas a buscar que tu separación, cuando el pie caiga, va a estar al mismo nivel del Tick, porque vas a darle para el medio. Si vas a darle para el medio, es ahí. Si vas a darle para el right field, pones el Tick un poquito más atrás. Si vas a darle para el right field, doble, para allá, para la bola pegar, lo pones un poquito más adelante. Pero ahora mismo voy para el medio, si yo voy aquí, ¿ok? Ahora, cuando hagas esto, lo que te vas a ocupar es, cae aquí, piensa, la escápula pincha en la columna vertebral y deja el cuerpo atrás. Aquí. Aquí, no brinque, quédate atrás y de aquí trabaja por detrás la bola. So, ahí va. A ver, entiende, cuando voy a estar, cuando caiga ese tobillo, no tobillo no, esto se dice. Talón. Cuando cae ese talón, cuando cae ese talón, la pierna de atrás empieza a girar fuerte con las muñecas, para caer por detrás. La escápula empieza a correr para abajo, para el bolsillo, de atrás. Esto va así. Mi pelea siempre es, cuando estoy separando, tratar de quedarme atrás. Yo trato de rotar mi pecho encima de mi rodilla de atrás. Si me voy a brincar adelante, ya el bate está en entrar en la zona, me van a tirar curvas y no voy a poder ajustarme. Yo quiero crear esa separación. Viste ahí, quedándome atrás. Nada adelante. Y otra cosa, no quieres ponerle el tig muy adelante, porque lo primero que vas a hacer es esto. Vas a brincar hacia la bola para llegar, y después en el juego eso no se va a traducir bien. Tú quieres quedarte siempre atrás. Para que el bate entre temprano y tú poderte quedarte detrás de la bola. Mira la línea que pasa. Dibujate, dibuja. Ahí. Esto es lo que pasaría si lo haces mal. Brincaste, sabrá Dios, le diste muy duro. Qué bien, pero no se va a traducir bien en el juego cuando la bola viene con velocidad. Eso está mal. No puedes rotar en la pierna de la frente. Tienes que quedarte atrás. Aquí. Y trabajo. La línea para el medio. Y cuando trabaja en las líneas, trabaja con una línea elevada por detrás del infil. Nada para abajo. No trate de darle too much. Espiñándola too much. No, para abajo. Sí. Tienes que caer ahí para que el bate se quede por la zona más. Ahí. El pecho por encima de la rodilla. Y por ahí te vas. Ejemplos. Este drill crea mucha separación. Otra cosa, se me olvidó decirlo. Cuando vas para adelante, cuando el pie va para adelante, trata de mantener este bolsillo de atrás hacia el pitcher. Para que tú mantengas el poder en las caderas. Ahí. No abras así. Cuando vas para adelante, te vas a salir todo. Después de la curva, la bola afuera, te fuiste. Cambio. Te fuiste. No vas a poder mantener el bate por la zona y no vas a tener poder. Cuando vas para adelante, ese pie. ¿Qué digas? Esa narga. Esa narga. Esa narga. Es ese bolsillo. Ahí. Ahí. Y tampoco no trate de meter mucho el hombro. Nada más déjalo ahí. Abajo de este. Con el scapulo. La escápula. Pinchada. Pinchada a la columna. A la columna vertebral. Si quieres más videos como este y los voy a poner, déjame saber. Comenta por debajo. Y se suscriban a los castro. Suscríbete. Español, español. Suscríbete en Los Castro, en español. Síguenos en Los Castro, en español. Y tenemos Facebook Castro, y tenemos TikTok. Si te sabes inglés también, vete allá de Castro, pero también hay cosas buenas. Por eso que me estoy practicando el español un poquito más, porque las palabras cambian. Pero es lo mismo. Claro. Vamos arriba. Síguenos. Suscríbete. Voy por ahí y voy a enseñar a muchos peloteros cómo para llegar al próximo nivel. Te lo juro. Vale.